Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, son las ocho de la mañana en punto. Y bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. En esta ocasión me tocó asesoría con la doctora Cindy Elizabeth Lira Quesada, a quien le agradezco su apoyo. Y con la sesión del día de hoy vamos a dar una serie de clases o de sesiones acerca de la aerobiología. El día de hoy vamos a dar pie a la introducción, en donde vamos a hablar un poquito de las generalidades de los pólenes y más que nada su impacto en los seres humanos. Hablando primero un poquito sobre la historia, tenemos que desde 1609 se dio la invención del microscopio por dos personajes importantes, Galileo Galilei y Zacarías Jansen. A ellos dos se les atribuye el invento de este aparato, que ha sido uno de los principales promotores de esta nueva era de la aerobiología, ya que gracias a este aparato se han podido observar las características de los pólenes. Aproximadamente de los años 1628 a 1711, Nehemias, Griu y Maltigi empezaron a hacer descripciones morfológicas del pólen y ellos empezaron a dibujar las características que observaban en estas partículas y los publicaban en obras famosas de esos tiempos, como podemos ver en la imagen inferior del centro de su pantalla. Aproximadamente en 1873, Blackley hizo los primeros estudios aerobiológicos. Él fue el primero en demostrar que el pólen tenía un impacto en la salud humana. Lo que hizo él fue que realizó pruebas de provocación en algunas personas aplicando algunos pólenes, tanto en fosas nasales como en conjuntiva, en lengua, en labios y a otros los hacía inhalar estas partículas. Y así pudo demostrar que la cantidad de pólen en la atmósfera estaba relacionada con la gravedad de los síntomas clínicos que presentaban estas personas. Y fue en 1955 cuando, gracias a Hyde y Williams, se introduce el término de palinología en este escrito de la parte de arriba, en donde ellos combinaron palabras griegas como paluno y el sustantivo palé que significan esparcir o esparcidad y también relacionado hacia el polvo. Y pues la terminología logos, que ya sabemos que quiere decir que pues es acerca de, entonces palinología se definiría como acerca de la esparción del polvo. Ya entrando dentro de la definición de aerobiología, esta va a ser una disciplina que fue acuñada desde 1930 por Fred Campbell Mayer. Él la definió como la que se ocupa del estudio de los organismos vivos aerotransportados, su diversidad, su modo de vida, su dependencia y al mismo tiempo la repercusión que estos tenían en el entorno. También otra forma en la que se ha definido esta ciencia es como la ecología de la atmósfera, ya que se ha podido identificar las partículas que no han sido vistas a simple ojo. Y aunque desde 1873 con Black ya se empezó a hacer estudios, fue hasta el siglo XX, más o menos en la década de los 40, cuando ya esta disciplina empezó a tomar fuerza. Dentro de las ciencias involucradas con la aerobiología tenemos pues múltiples áreas, sin embargo la medicina y la botánica son las más importantes. La botánica pues es la que se encarga de describir el crecimiento, el origen y la reproducción de las plantas, mientras que la medicina pues nos ha ayudado a conocer la repercusión que tienen las partículas de las plantas en las personas. Hablando acerca del polen, el polen es una estructura que liberan las plantas que tienen flores, que puede llegar a medir de acuerdo a esta bibliografía de 5 a 60 micras. Sin embargo, hay algunas bibliografías que las refieren con una medida de hasta 100 micras y son denominadas como gigante. El polen contiene en su estructura las células sexuales masculinas de las plantas con flores. Estos gametos se van a formar en el interior de los estambres, que son estos de aquí. Estos estambres, una vez maduros, ya que maduran el polen, lo van a liberar. Y tanto el estambre como las anteras forman parte de lo que vienen siendo las partes masculinas de la flor. En cuanto a las partes femeninas de la flor que están del lado derecho, van a ser formadas por el estigma, el estilo, el ovario y los óvulos. Y todas estas estructuras juntas se van a conocer como pistilo. Entonces, el polen va a estar formado por las anteras, que es parte del aparato masculino de las flores. Y una vez que ya está maduro, va a liberarse para realizar la función biológica, que viene siendo alcanzar la parte femenina de la flor para fecundar la ovocélula. Hay varios tipos de polinización que más adelante vamos a revisar. El proceso de la polinización requiere que estos polenes sean estructuras muy resistentes, ya que tienen que caracterizarse por resistir altas temperaturas o bajas temperaturas, así como lluvias y entre otras cosas. Entonces, una de las proteínas más importantes que hacen a estos polenes resistentes es llamada la esporopoleína, que es una de las sustancias que va a ser más importantes para esta resistencia de los polenes. Y bueno, la polinización la vamos a definir como el traslado de polen desde el órgano donde se ha formado hasta la parte femenina de la flor. Como ya les había comentado, pues hay muchos tipos de polinización. Los tres más importantes serían la polinización anemófila, en donde el mismo viento es el que traslada los polenes desde el estambre hacia la ovocélula para poderla fecundar. Otro método importante para la polinización es la entomófila, en donde ya intervienen, pues parte de la fauna del ambiente también, como son mariposas, abejas, incluso escarabajos. Y hay otro tipo de polinización que es la hidrófila, que se da específicamente pues en fauna, perdón, en flora submarina. También hay otra clasificación de acuerdo a si se fecundan la propia flor o si el polen puede fecundar a otras flores. Y la que sería que fecunda la propia flor que libera el polen se llama autopolinización, en donde la antena del estambre va a liberar el polen y de esta manera va a caer directamente en el óvulo de la misma flor. Pero hay otro tipo de polinización que se llama polinización cruzada, en donde esta también es donde intervienen, sería un tipo de polinización entomófila o sófila, en donde los insectos intervienen en esta polinización, llevando el polen de una especie a otra. Cabe destacar que la fecundación no se va a lograr, a menos de que sean flores o plantas de la misma especie. Y otro tipo de polinización que ya es más in vitro, se llama enmasculación abierta, en donde los investigadores en un laboratorio retiran lo que son los estambres para que sean únicamente los insectos los que puedan polinizar a las flores. Entrando dentro del término de palinología, este lo vamos a definir como el estudio de las esporas de las plantas y su dispersión y aplicaciones. En esta definición, la palabra espora se va a referir tanto a granos de polen como a esporas de los hongos, de los helechos y de los musgos. Ya les había referido que a partir del año 40 fue cuando se empezó a dar como más auge de esta ciencia y fue entonces cuando las descripciones de los polenes y de estas esporas empezaron a proponer claves para su identificación. La identificación de estos granos de polen o de estas esporas, porque es tanto polen como hongos, se va a basar sobre todo en las características de estos polenes en su anatomía. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues hay muchas características que tienen distintos tipos de polenes. Por ejemplo, en la imagen A, el polen se ve como lineal y es un poco ovalado. En la imagen B, el polen es circunferencial, es feroidal y se ve como con textura, como un poco rugoso. Por parte de la imagen B, es un polen que tiene una forma de... Daniela, perdóname, ¿alguien tiene un micrófono abierto como un perro ladrando? ¿Lo podrán apagar? Por favor. Pues quién sabe quién será, Daniela, bueno, si no lo atrapas con mi modo. Disculpa la interrupción. Adelante. Ah, ya lo silenciaron, doctor. Gracias. Entonces, les comentaba en la imagen C, podemos ver un polen que es de tipo equináceo, así se hace llamar cuando es circunferencial y tiene estas espículas en su superficie. Por parte de la imagen D, podemos ver un polen que es reticulado y que se ve como ulcerado, que tiene algunas depresiones en su superficie. El polen que está en la imagen E, lo podemos ver que también es reticulado y tiene una característica que se llama diporato, que es como... Se observa en la imagen como un poco en panal. Y el último polen, que es el de la imagen F, este tiene una apertura que está en forma de anillo. Más adelante vamos a definir lo que son las aperturas y las demás características. Nada más con esta imagen quería demostrarles que los polenes pueden tener múltiples formas, múltiples tamaños y múltiples superficies, lo que los va a ser característicos de cada especie. También algo que es muy importante, va a ser que los polenes pueden ser cambiantes. En esta nueva imagen que les pongo a su derecha, podemos observar que la imagen A y B se trata del mismo polen, pero uno está hidratado, que sería el de la imagen A, que se ve más circunferencial, a comparación del de la imagen B, que está en estado seco. Entonces, también esto nos ayuda a comprender un poquito los cambios en cuanto a los síntomas cuando hay lluvia o cuando hay mucha humedad, ya que los polenes pueden tener esos cambios de acuerdo a si están humectados o si están secos. Y bueno, entrando también más a fondo en las características de los polenes, como cualquier célula, estos se van a caracterizar por su tamaño y su forma. En el caso de los polenes, vamos a encontrar dos definiciones, algo que se llama estructura y algo que se llama escultura. Dentro de la estructura y la escultura, se puede conocer también como ornamentación, que van a ser todas las características de la superficie que los van a diferenciar a unos polenes de otro. El conjunto de las características de los polenes los va a hacer diferenciar de un taxón en específico y vamos a llamarlos taxón cuando no encontremos, no siempre se va a poder identificar a simple vista de qué especie se trata el polen, por lo que cuando varios polenes constituyen las mismas características, se les hace denominar taxón. Entonces, vamos a empezar con la imagen de arriba. Dentro de los tipos de polenes podemos tener el que es simple, que es circunferencial, es único, y el simple vesiculado, en donde se pueden ver tres partes diferentes del mismo polen. Hay otros tipos de polenes que se hacen llamar endiada, en donde se puede ver dos estructuras diferentes, y también entetradas, en donde se pueden ver cuatro estructuras dentro del mismo polen que pueden estar distribuidas de diferente manera, ya sea lineales o pueden estar todas unidas. Y hay otras, muchos menos frecuentes, como pueden ser las poleadas, que pueden ser igual circunferencial o pueden ser más alargadas. En cuanto a la polaridad, más adelante la vamos a definir, y en cuanto a las formas, pues lo más importante va a ser que va a haber polenes prolados y va a haber esferoidales, y también va a haber oblados, que son como ovalados, y esto va a depender mucho de la polaridad, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La forma del polen y la ubicación de la apertura nos van a dar la relación directamente con la polaridad del polen, al igual que la polaridad que tenemos en el centro de la Tierra, los polenes tienen una polaridad que va a estar determinada por la orientación espacial de la microespora en la tetrada meiótica, esto quiere decir cuando están en formación. El eje polar de cada microespora o de cada polen va a correr desde el polo proximal hasta el polo distal, de esta manera. Y este eje nos va a dividir el polen en un plano polar y en un plano ecuatorial, como lo podemos ver en la imagen aquí inferior izquierda, en donde la primera fotografía es una imagen polar, en donde prácticamente estamos viendo el polen de la parte superior del mismo, y en la imagen de abajo es el mismo polen, pero está visto de una manera ecuatorial, donde podemos ver todas las características de su alrededor. Y en este caso, pues, tiene tres aberturas y se ve más simétrico. Sin embargo, cuando los polenes tienen una sola abertura, que se les llama monocotiledonias, pueden tener varias vistas diferentes. Aquí, como lo podemos ver en la imagen de manera esquemática y en las fotografías microscópicas. En cuanto a las aberturas, las aberturas de los polenes van a ser una región específica de la pared del polen que va a diferir significativamente del resto de la morfología o de la anatomía del polen. Esta abertura va a funcionar como el sitio de germinación y va a jugar un papel importante en el daño hacia el ser humano, ya que a través de estas aberturas, pues, va a liberar los antígenos. Estos granos de polen que carecen de aberturas, los podemos llamar inaperturados, como lo podemos ver en la imagen superior que les estoy seleccionando, y tanto pueden tener una sola apertura, como este de acá, hasta muchas aperturas. Entonces, de acuerdo al tipo de apertura, les vamos a dar dos nombres. Si la apertura es lineal, se va a llamar colpo, y si la apertura es circunferencial o puntilínea, le vamos a llamar poro. Y también hay aberturas compuestas, como las que podemos ver aquí, que pueden ser dos colpos juntos o ambos poros en un mismo sitio, y, pues, dependiendo de esto, se les va a ir dando la nomenclatura a los polenes. También la construcción interna de la pared del polen, que la vamos a denominar como la estructura, pues, va a tener ciertas características. Esta construcción interna del polen se va a dividir en dos partes importantes, que son la exina y la intina. La intina es una capa del polen que va a estar conformada por celulosa y pectina, que van a ser, pues, como la parte base de la pared del polen. Y dentro de la exina, pues, vamos a tener más partes, como son la nexina y la sexina. Dentro de la nexina vamos a encontrar la endexina y la capa inferior. Y dentro de la sexina vamos a tener lo que son las columnas. Y son las partes como más características que les van a dar la imagen a cada polen, como lo podemos ver en esta imagen de la derecha, que puede tener una imagen lisa, una imagen escábrida, una imagen verrugosa. Y de esta manera es como se vería haciendo un corte a la pared de manera longitudinal. Y en las fotografías de arriba, cómo se vería la visión de la superficie de estos polenes. De esta parte de abajo podemos ver la imagen equinada, que es la que les comentaba que tenía muchas espículas. Y es por esto que se ve de esa manera. Y, pues, nuevamente, las capas de la pared de los polenes, que están conformados por intina y exina, y la exina a su vez, pues se divide en endexina y en extexina. Este artículo nos ayuda mucho a saber los polenes más alergénicos que tenemos en la República Mexicana. Fue un estudio que se realizó con el objetivo de conocer un atlas con las fotografías y conocer las características morfológicas de cada uno de los polenes más relevantes del país. Y, bueno, empezando con los que más conocemos, que también son muy endémicos aquí en Monterrey, tenemos los de la parte de arriba, que son el Amarantus, el Atriplex, el Kenopodium, y la Salzola, en donde podemos ver que su estructura es prácticamente muy similar. Los cuatro son esferoidales y en la parte de abajo podemos ver que sus aberturas son de tipo periperforados. Eso quiere decir que la abertura son poros y que tiene muchos en su superficie. Otro de los más importantes va a ser el encino, que es este de la parte de acá. El encino tiene una forma triangular redondeada. Esta imagen es una imagen polar, quiere decir que lo estamos viendo desde arriba. Y esa imagen triangular se puede ver de manera esferoidal si lo vemos desde un plano ecuatorial. Estos polenes pueden ser medianos, pueden medir desde 25 a 30 micras aproximadamente. Otro de los más importantes aquí en Monterrey también es el fraxinus. El fraxinus tiene una característica que tiene una vista polar de manera cuadrangular o pentagonal, que tiene cuatro aberturas hacia los lados y igual de manera esferoidal lo vamos a ver, perdón, de manera ecuatorial lo vamos a ver en una forma esferoidal, porque eso lo vamos a ver como si estuviéramos de frente. Estos estudios nos han ayudado a identificar la flora productora de los polenes alergénicos más importantes del país para poder también estandarizar las pruebas que se tienen que hacer en cada sitio. En la siguiente imagen de los más importantes que podemos ver pues sería el juníperos. El juníperos es un un polen que también tiene vista esferoidal, perdón, y este polen se caracteriza por ser inaperturado, eso quiere decir que no tiene aberturas. Y en esta parte de acá que ya son los polenes de los pastos, por ejemplo el zacate Johnson, que es el holcus, ese zacate lo vamos a encontrar también de una manera esferoidal y este se caracteriza por ser monoporado, esto quiere decir que tiene una sola abertura que la podemos ver en esta parte del centro del polen. Y bueno, de esta manera se realizó esta tabla en donde podemos ver clasificados cada uno de los polenes más importantes de acuerdo a su reino, a su subreino, a su superdivisión, a su división, a su clase, a su subclase, a su orden, a su familia y a su género. Entonces, como les había comentado, cuando se identifica algún polen de manera en el microscopio, se les da un taxón, esto quiere decir que les vamos a designar cualquier determinación de un sistema jerárquico sin identificar específicamente a qué género pertenecen, porque muchas veces las características son muy similares y es muy difícil poderlos identificar a simple vista, a menos de que sea con algún estudio molecular. Ya entrando de lo que es el muestreo aerobiológico, se ha trabajado con la realización de múltiples aparatos que sean captadores de aire desde el aire del entorno y que nos puedan orientar hacia qué tipo de polenes son los que más predominan en cierta localización. Por ejemplo, están los muestradores de precipitación, los muestradores de impacto, los muestradores de filtración y los muestradores biológicos. Dentro de los muestradores de precipitación, tenemos de diversos tipos, los que son gravimétricos, que quiere decir que están relacionados con la gravedad, o sea, que en el simple receptor van a estar cayendo los polenes y después se va a hacer el análisis de esto. ¿Qué aparatos podemos utilizar con este tipo de precipitación? Pues serían las placas de Petri, el captador Durham, el captador Tauber y hay otros tipos de precipitación como la electrostática y la térmica. Dentro de los muestradores que son por impacto, estos se van a caracterizar por algunos que son de extrusión, esto quiere decir que jalan una medida de aire para que dentro del aparato se puedan ir depositando los polenes. El ejemplo de uno de estos es el captador Girs, que es uno de los más reconocidos y de los más utilizados en todo el país. Y hay otro tipo de muestrador de impacto que también es denominado en cascada que más o menos pues tienen la misma metodología como el captador Andersen. Hay otros tipos de muestradores como los inerciales y los ciclónicos como lo son el rotorot y el ciclónico. En este tipo de muestradores tienen unas aspas en el aparato que estas giran, es por eso que se llaman ciclónicos y de esta manera atrapan a los polenes del ambiente. Otro tipo de muestradores pero que son mucho menos frecuentes o son menos utilizados son los de filtración en donde podemos tener los filtros sólidos como son los filtros de fibra, el captador CUR, los filtros de membrana, los filtros de casetes y por parte del filtrado en medio líquido van a estar los captadores Magleot y el Multi-Stage Liquid Impinger. Y por parte de los muestradores biológicos tenemos las técnicas de biología molecular y las técnicas inmunológicas. Los muestradores que van a ser por gravedad, estos se van a caracterizar por tener superficies con sustancias adhesivas que van a retener a estos polenes y que regularmente están expuestas de manera horizontal. Los que son por unidad de volumen de aire, estos van a aprovechar la inercia de las partículas y se van a retener estos polenes de igual manera en superficies adhesivas. El otro tipo de medidor que es por impacto con succión mediante bomba de vacío, estos van a impulsar el aire aspirado contra una superficie receptora que está dentro del aparato en sí. Y los que son basados en la rotación, como por ejemplo este que se observa en la imagen, estos se caracterizan por tener un tambor que gira en la parte de adentro del aparato y en toda la superficie de este tambor les ponen una sustancia pegajosa para que los polenes se adhieran a esta. Y este tambor va a estar girando de manera muy lenta para poder interceptar las partículas. Este captador puede interceptar partículas de hasta 10 micras, por lo que es también uno de los más usados. Hablando específicamente del captador CUR, este va a ser un muestreador por filtración que va a consistir en un eje perpendicular que está contra el suelo y en su extremo superior va a tener como dos cuadritos que van a ser los que van a estar captando los del medio ambiente. Estos cuadritos van a contener dentro de la estructura lo que son los filtros y estos filtros tienen que estar cambiando más o menos cada semana. Este medidor lo que tiene de desventaja es que puede subestimar mucho la concentración de los hongos ya que dice que en cuanto los hongos se pegan en estas estructuras pueden llegar como a desbaratarse o a desintegrarse lo que va a disminuir su captación y no realmente porque no haya hongos en medio ambiente. El cálculo de la concentración a través de este tipo de muestreador va a ser semanal a través de esta fórmula en donde se tienen que contar el número de partículas que se captaron en el filtro que va a ser la letra N en la letra K vamos a la letra K significa la proporción de sedimento analizado en la letra B va a ser la cantidad de sedimento semilíquido que se utilizó y en la letra S la proporción del filtro que va a estar tratado que va a estar cuantificado y de esta manera podemos hacer la fórmula para calcular la cantidad de polenes que se pudieron captar durante esa semana. En cuanto al captador Hirst este va a ser un captador que es de impacto por succión y este va a consistir en un aparato eléctrico que va a aspirar volúmenes constantes de aire del medio ambiente y esto después va a ir a impactarse dentro de la estructura del aparato en una superficie receptora de igual manera esta superficie tiene que estarse cambiando estos filtros por lo menos cada semana sin embargo la ventaja que tiene es que no estropea los hongos y que puede alcanzarnos una precisión horaria también ya que dentro de este captador Hirst también hay un tambor que está girando y eso es lo que nos permite tener esta precisión horaria dentro de estos captadores Hirst hay de dos tipos actualmente uno que se hace llamar Lanzoni que es de una marca italiana y otro que se llama Buccar que es de la marca británica de hecho el Polensens que tenemos aquí en Monterrey es uno de los captadores Hirst que están comercializados que más adelante vamos a hablar de dentro de los datos aerobiológicos el análisis de estos pues se va a hacer a través de los datos que se obtengan a través de estos muestreadores estos muestreadores nos van a dar las cantidades de los polenes que se capten en unidades que son polenes sobre metro cúbico y estas unidades se van a ir reflejando en una en una tabla que sería lo que lo que es el calendario polínico y de acuerdo a eso podemos identificar en qué época del año es cuando más polinizan estas plantas para que son útiles estos datos aerobiológicos pues nos ayudan mucho a medir la incidencia de los polenes de cada localidad y también nos ayuda a evidenciar la variabilidad interanual que hay entre las polinizaciones el calendario polínico es una representación gráfica que va a resumir la dinámica anual de los principales tipos polínicos de una localidad estos van a estar ordenados en función de su periodo de polinización en este artículo que revisamos se encontró el primer calendario polínico que se realizó aquí en México y este se realizó con un estudio que se hizo de agosto del 2008 al 2013 en este estudio se utilizó un muestreador de tipo bucar que estuvo localizado a 15 metros del suelo y este aparato lo la localización de este aparato lo tuvo el centro de ciencia atmosférica de la universidad autónoma de méxico y en cuanto a los resultados que se obtuvieron pues fueron estos en donde podemos ver que más o menos entre noviembre y marzo fue donde se dio la máxima polinización de estos árboles que son el alnus el fraxinus y los cupres áceos y por ejemplo por parte del pinus y de las mirtáceas estos tuvieron su máxima polinización de aproximadamente de enero a mayo por parte del quercus o del encino también tuvieron tuvo un pico más o menos de los meses de febrero a junio y pues sí en general fueron los más importantes entonces estos fueron los resultados de este primer calendario que se hizo de la ciudad de México obviamente pues no se puede estandarizar para todo el país ya que solamente en los sitios aledaños pues se pudo captar estos tipos de polenes en este otro calendario polínico en este también se realizó este estudio de captación de polenes para determinar en qué meses del año eran más frecuentes los ciertos polenes y también qué tanto impacto tenían con la salud de los pacientes pediátricos aquí ya no los graduaron de acuerdo a por colores de acuerdo a la cantidad de polenes que se encontraron en donde a más color rojo pues quiere decir que había mucho más cantidad de polenes en el medio ambiente este de igual manera se realizó con un muestreador hirs de tipo bucar y se localizó a 15 metros a nivel del suelo sin embargo este aparato lo localizaron en el museo natural de historia en el parque chapultepec en la Ciudad de México y el rango en el que obtuvieron estos datos fue del 2008 hasta el 2016 y nuevamente podemos ver que tanto el fraxinus el alnus y los cupresáceos son los que más tuvieron polinización sobre todo desde noviembre a marzo también aquí en Monterrey se hizo este tipo de estudio este fue un artículo publicado por nuestra jefa del servicio la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz en donde también participaron los profesores Alfredo Arias y la doctora Alejandra Macías y en estos también se utilizó un muestreador de tipo bucar este se localizó a 12 metros a nivel del suelo y fue localizado en el hospital universitario González aquí en la ciudad de Monterrey Nuevo León estos datos se captaron desde enero del 2004 a enero del 2005 y de igual manera podemos ver aquí en los porcentajes que los árboles fueron los polenes que más fueron encontrados en el transcurso del año con un 72% seguido de las malezas con un 20% y de unos pastos con 7% la época en la que más hubo polinización fue en la época de febrero a marzo y de manera general de todos los polenes el más importante fue el fraxinus con 7.112 granos por metro cúbico aquí también lo podemos ver en la tabla de la derecha los porcentajes o los días que estuvieron polinizando con mayor intensidad estos polenes así como su rango de tiempo y este ya es mucho más actual este fue el último calendario polínico que se que se obtuvo de aquí del polenses este incluye el periodo del 2020 al 2021 de marzo a marzo y también nos arroja los resultados de acuerdo a la fecha en que polinizaron estas partículas y a la cantidad de polenes encontrados algo muy importante que hay que detectar es que los hongos han sido las partículas que han estado con mayor presencia durante todo este año ya que de marzo a marzo pues está en cantidad en color rojo perdón que pues indica que está muy alto también se identifican otro tipo de partículas diferentes a los polenes que también pues pueden interferir mucho en las enfermedades respiratorias y así a grandes rasgos la temporada de febrero a marzo es donde más llegan a polinizar los polenes incluso también bueno sí de febrero a marzo porque acá también es marzo donde más está entre rojo y naranja que quiere decir que los polenes están en mucho más frecuencia y qué utilidad clínica le vamos a dar a estos recuentos de los polenes para qué nos sirven conocer estos calendarios polínicos nos ayuda a determinar los polenes alergénicos en cada zona a conocer el periodo de los síntomas ya que siempre se tiene que hacer una correlación clínica con los pacientes sobre todo en pacientes que están polisensibilizados explicar la prevalencia de las sensibilizaciones también nos ayuda a conocer el inicio y el fin de los tratamientos profilácticos en las enfermedades alérgicas así como explicar la tras año y en diferentes áreas geográficas nos ayuda también a diferenciar sensibilizaciones clínicas de las que son subclínicas y a la detección de nuevos polenes alergénicos estos estudios también nos ayudan a conocer la eficacia de la vacuna de las vacunas alérgicas y de los fármacos así como para poder ayudarnos a reducir la dosis de la administración de estas vacunas también nos pueden ayudar a planificación pacientes tanto en época de año como en lugar de visita y también como predicción de la intensidad de polinización la capacidad del polen para producir una enfermedad en pacientes susceptibles va a depender de muchas cosas tanto los grupos antigénicos específicos que contengan estos polenes así como que sea una concentración suficiente que pueda generar las manifestaciones clínicas y también intervienen la respuesta del huésped tanto el estado inmune la dosis que necesite él para presentar alguna manifestación clínica la frecuencia a la que esté expuesto a estos polenes y la ruta de penetración que puede ser tanto en vías respiratorias en piel o en conjuntivas la polinesis se conoce desde 1829 por el doctor Bostock este nos otorgó la primera definición de esta enfermedad él la identificó como un caso de afectación periódica a los ojos y el tórax y fue por él que se introdujo el término de la fiebre del leno después de este personaje ya fue cuando entra el doctor Blackley donde descubre que la polinosis pues empieza a ser desencadenada por exposición ambiental a estos granos de polen sobre todo de las gramíneas y en la actualidad esta polinosis se define como la inflamación de la mucosa nasal y o conjuntival y o bronquial que es causada por los alérgenos contenidos en los granos del polen a través entonces la alergenicidad de cada polen va a depender del depósito de este en las mucosas aproximadamente las partículas que son arriba de 10 micras estas van a quedar retenidas en las vías aéreas superiores se conoce que muy pocas que son más grandes que estas puedan pasar hacia las partes más distales de los bronquios solamente del 1 al 2% van a ser las partículas que van a alcanzar a penetrar hacia los bronquios y esta penetración va a estar también influenciada con los pacientes que tengan respiración oral y o que realicen ejercicio físico que estén hiperventilando pueden ser los dos factores de riesgo que nos pueden predisponer a inhalar partículas más más grandes las partículas que son de 2 a 5 micras que son estas sí pueden penetrar el árbol bronquial y pueden llegar a producir asma sin embargo la mayoría de los polenes tienen cantidades bueno tienen un tamaño más grande de este entonces la repercusión que va a tener el polen en la alergia como ya lo habíamos visto puede ser por nariz por pulmón o por ojos dependiendo de donde se realice el depósito de estos de estos polenes va a ser la repercusión que va a tener la aerobiología con los humanos y a grandes rasgos se sabe que las alergias el 50% van a estar dadas por las gramíneas el 20% va estar dada por la ambrosía el 30% por la betula el 40% por la olea y el 60% por la parietaria así a grandes rasgos y a manera mundial sin cada región va a tener sus porcentajes específicos estas enfermedades alérgicas sabemos que pueden afectar desde el 15% hasta el 30% incluso al 40% de la población mundial en las últimas revisiones y estos porcentajes van a ir en aumento ahorita vamos a ver por qué ya que el cambio climático la contaminación pues va a tener mucho que ver en mayor sensibilización hacia estas enfermedades la rinitis el asma y la dermatitis atópica van a ser las enfermedades más frecuentes dentro de este contexto y los niños también se van a ver afectados se estima que alrededor de un 15 a un 23% de los niños de América Latina ya cuentan con alguna enfermedad alérgica y debido a la gran incidencia y a que esta pues ha ido exponencial con el paso de los años pues ya está se está identificando como un gran problema de salud pública debido a los costos que estas representan qué tipos de alérgenos van a afectar a los seres humanos los más importantes van a ser los intramuros y los extramuros dentro de los intramuros pues van a causar sobre todo síntomas perene eso quiere decir que van a estar presentes en la mayoría del año y van a estar dados de manera general por caspas de animales ya sea perro o gato los más importantes también por ácaros y por cucarachas y dentro de los alérgenos extramuros que estos más que nada van a dar una sensibilización o van a dar síntomas más bien de manera estacional van a estar dados por los pólenes y las esporas fúngicas estas sensibilizaciones también pueden ir mixtas puede un paciente tener tanto sensibilización a alérgenos intramuros como extramuros y en las clases siguientes de aerobiología vamos a ir definiendo cada uno de ellos con más especificidad entrando a lo que es polen y clima sabemos que durante el periodo de la polinización las concentraciones del polen van a aumentar con algunas características de los días por ejemplo el aumento de la temperatura por ejemplo días secos y soleados y estos pueden disminuir con la lluvia o con el frío en algunas bibliografías refiere que con una temperatura ambiental menor a 10 grados alguno de los polenes de algunas flores inhiben su liberación entonces esto va a ser pues muy importante la lluvia también tiene la propiedad de poder limpiar estos granos de polen de la atmósfera pero como lo pudimos ver en las en las diapositivas iniciales estos polenes pueden llegarse a hidratar lo que va a hacer que estos se mantengan por mucho más tiempo también la lluvia nos va a interferir con las plantas por sí mismas nos van a ayudar a que germinen de una manera más acelerada lo que va a predisponer a haber mucho más polen en la atmósfera también en cuanto al horario de al horario diurno hay dos picos en donde va a haber mucha más liberación de polen por ejemplo en la mañana se dice que de las 7 a las 10 horas va a haber mucha más liberación de polen por estas plantas así como al aterdecer ya que cuando el aire se enfría los polenes es cuando empiezan a descender y es cuando pueden estar más a nivel de los seres humanos que 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 recomendaciones podemos darle a nuestros pacientes para poder evitar esta exposición a estos polenes debido a las condiciones climáticas pues se les sugiere que conozcan la época en que estos polinizan que mantengan las ventanas cerradas que tengan que disminuir sus actividades en los periodos en donde más va a haber polinización que va a ser durante la mañana y al atardecer también si viajan en coche tratar de mantener las ventanillas cerradas y si utilizan aires acondicionados tratar de que pongan algún tipo de filtro también se sugiere que si van a tener épocas vacacionales pues no lo hagan en temporadas donde estos polenes están en mayores cantidades otra muy importante es no dejar secar la ropa en el exterior ya que estos polenes pueden también adherirse a la ropa y en el momento en el que el paciente la usa pues presentar mucho más síntomas y pues otras no menos importantes como ponerse gafas al salir a la calle para evitar el contacto sobre todo con la conjuntiva y pues tomar las medicaciones cuando estén indicadas para evitar que tengan exacerbaciones de sus alergias lo que significa lo de la contaminación debido a la contaminación va a haber aumento de las partículas de combustión del diésel en la atmósfera estas partículas van a representar hasta el 90% de las partículas que son menos de 5 micras que recordemos son partículas que de manera muy importante pueden llegar a sitios más distales en los bronquios estas partículas de la contaminación van a absorber diferentes productos químicos como son los fenantrenos los florotrenos y los pirenos y estos a su vez van a aumentar la respuesta a la TH2 va a haber un incremento de la IgE y de las citocinas lo que nos va a predisponer a que haya mucho más sensibilización alérgica en las ciudades contaminadas sabemos nosotros o bueno nosotros pensaríamos que en un ambiente rural pues va a haber mucho más cantidad de pólenes sin embargo aunque en las ciudades no hay tanta vegetación los pocos pólenes que hay pueden verse muy influenciados por el tráfico por tanta turbulencia del aire y esto puede hacer que también haya mucha sensibilización alérgica en las ciudades vamos a definir la contaminación como la alteración de la pureza y la calidad del aire que va a estar causada por emisión de sustancias químicas o biológicas otros contaminantes también muy importantes van a ser el ozono los óxidos de nitrógeno los dióxidos de azufre y la materia particulada esta específicamente en el huésped va a causar un daño en la mucosa y va a haber pérdida de la limpieza mucosiliar lo que va a facilitar la introducción de los alérgenos en la vía aérea por otro lado la contaminación también va a alterar las plantas por medio de una alteración directa en sus polen estos más alergénicos y haciéndolos como más sensibles los antígenos también las partículas procedentes de la combustión del diésel van a recubrir al polen y esto va a hacer a los polenes mucho más alergénicos y estos a su vez van a aumentar la síntesis de inmunoglobulina E en pacientes atópicos los cambios que vamos a tener en el ambiente debido al cambio climático por la creciente contaminación la creciente concentración perdón de CO2 en la atmósfera también pueden inducir un aumento y aceleración en el crecimiento de las plantas que éstas tengan una mayor intensidad de floración por el aumento de la temperatura un aumento de la potencia del alérgeno del polen y mayor duración de la floración con lo que va a haber pues una de unos cambios en las épocas de polinización es por esto que pues aquí entran muy importante los muestradores específicos para cada región para conocer estos cambios de polinización con el cambio climático también vamos a conocer las temporadas de polen más largas basadas en el comienzo de la temporada anterior y en este artículo que también fue publicado por nuestra jefa de nuestro servicio la doctora de medicina Sandra Nora González Díaz ellos hicieron determinaron el impacto que tenía esta contaminación en las enfermedades alérgicas respiratorias los orígenes de estas partículas contaminantes pues van a estar producidos por tráfico por la combustión del carbón por el gas por el diésel y por otros combustibles entonces estos esta materia particulada de acuerdo a su tamaño pues la vamos a clasificar en PM10 en PM2.5 y en UFP que serían las partículas más finitas que vamos a encontrar en el medio ambiente secundario a la contaminación entonces en la norma mexicana ya dictaminaron unos valores límites para para estas partículas que estén suspendidas en el medio ambiente y para el PM10 son 75 micras por metro cúbico y 45 micras por parte del PM2.5 por metro cúbico respectivamente y ya hablando en cuanto al aparato que tenemos aquí en el centro regional de alergia pues es el polen sense nuevamente es un es un aparato que realiza la succión del aire y va después de succionar el aire los polenes se van a impactar en una superficie receptora y el propio aparato pues va a ser la cuantificación de estos polenes estos polenes se van a determinar en lo que es toda la zona metropolitana de Monterrey y los podemos observar también en una aplicación para el celular que se llama polen wise estas son las partes del polen sense como podemos ver aquí está el aparato que sirve para succionar este aire y de este otro lado el software con el que puede contar las partículas del ambiente este polen sense nos ayuda a contar la polinización por horas y algo importante es que cuenta especies de polen y partículas inorgánicas que son muy pequeñitas hasta menos de 5 micras el filtrado de estos datos con visualización de las imágenes de las partículas se puede ver en tiempo real tanto en la aplicación como en el software del aparato y este va a aprovechar la inercia de las partículas y las va a retener en las superficies aditivas este es un calendario que se obtuvo el día 26 de octubre es de los más actuales en donde podemos ver que la mayoría de las partículas que se encontraban en ese momento en el medio ambiente eran pertenecientes a los hongos sobre todo que sería la línea gris toda la línea rosa nos orienta hacia otro tipo de partículas sobre todo contaminantes pero en esta podemos ver tanto la gris como la roja pues forman parte de los hongos y esos son los que han tenido una abundante polinización en todo el transcurso del año y pues aquí podemos ver en la parte de abajo la graduación por horas que también pues dependiendo de cada hora va a tener sus picos estas son las imágenes de la aplicación de los celulares en donde podemos observar que también más o menos cada dos horas se está subiendo de estos pólenes por ejemplo de polvo de los pastos y de las malezas podemos observar que los pastos y las malezas pues se encontraban pues prácticamente en cantidad nula mientras que el polvo si tenía niveles pues muy altos y de este otro lado se puede observar también la cantidad específicamente de polvo que se encuentra en determinada hora estos datos fueron obtenidos del 25 de octubre y del lado derecho podemos ver lo que son hongos que también se han encontrado en una cantidad muy elevada y los árboles que también prácticamente pues están de manera nula y y bueno se han desarrollado algunas redes de agrobiología en todos los países para poder identificar estas características propias de cada país y aquí en México tenemos lo que es la red mexicana de agrobiología esta tiene su sede en el centro de ciencias de la atmósfera de la universidad nacional autónoma de México y su objetivo principal es mostrar los principales tipos polínicos y niveles de concentración presentes en el aire a través del año en ciertas localizaciones tiene varias sedes sin embargo a partir del 30 de junio supongo que debido a causas de la pandemia muchas sedes dejaron de trabajar y la última actualización que hay en la página es del 30 de junio y las únicas sedes que se encuentran trabajando en la actualidad son Coyoacán Pautitlán Dizcali Chapultepec y Glosmochi Sinaloa Este es el último calendario que encontramos de Coyoacán tiene fecha del 11 al 17 de octubre en donde podemos ver que los pastos tenían un nivel alto en lo que fue el día 11 de octubre también los que pues siguen en concentración serían los los cupresáceos o el ciprés que hay muchos en esa zona del centro de México y en menos cantidad pues los alnus y los pinos ¿En qué otro sitio podemos observar también la cantidad de pólenes que hay en el medio ambiente? hay también en la página de Weather Channel podemos visualizar de acuerdo a la ciudad específica que nosotros podamos poner la cantidad de los pólenes sin embargo cuando entré a revisarla pues no nos otorgaba ningún dato para Monterrey Nuevo León pero para otras ciudades si los otorgaba y de qué manera lo podemos observar nos tenemos que meter a más pronósticos y ahí a seguimiento de alergias y ya ahí nos va a otorgar los datos de la ciudad que nosotros queramos saber sobre todo si vamos a tener algún viaje saber qué tipo de polinización va a haber en ese momento y ya para terminar las conclusiones personales el conocimiento de la aerobiología nos puede ayudar a relacionar los síntomas del paciente con las condiciones ambientales para poder ofrecer mejores es un factor importante que va a exacerbar la alergenicidad de los polenes causando cambios directos en los granos así como una mayor predisposición humana a esta sensibilización hacen falta más estudios sobre aerobiología en cada estado de la república mexicana para poder ofrecerles a nuestros pacientes una terapia más eficaz y eso sería todo por mi parte